Heidi. Heidi era una niñita que no tenía padres, solo tenía una tía y un abuelo que vivía en lo alto de una montaña en los Alpes suizos. Un día, su tía decidió que Heidi debía ir a vivir con su abuelo, así que se fueron allá, a la montaña. A mitad de camino, había un pequeño pueblo llamado Dorfli, así que la tía de Heidi decidió quedarse allí para comer algo. Después de un rato, Heidi y su tía seguían subiendo. Pronto el pueblo quedó muy atrás, las laderas de la montaña se hicieron más empinadas, las dos viajeras se detuvieron a descansar. Mientras descansaban, Heidi miró hacia arriba y vio a un niño sentado en un montículo cubierto de hierba pequeña y que cuidaba un rebaño de cabras. Heidi decidió ir con él y presentarse a sí misma. El niño sonrió y dijo que su nombre era Pedro. Le dijo a Heidi que cada mañana llevaba las cabras de la aldea al alto prado a apastar. Dos de las cabras, Swanly y Barley, en realidad pertenecían al abuelo de Heidi. Heidi le dijo adiós y siguió su camino. Pronto Heidi y su tía llegaron a la cima de la montaña. El abuelo de Heidi estaba sentado en un banco frente a su casa. Se sorprendió con la visita y al enterarse de que Heidi había ido a vivir con él. La tía de Heidi se fue y Heidi apenas podía esperar para ver el interior de la casa. Tenía una gran chimenea y una escalera que conducía a un pajar. Heidi subió. Podía ver todo el valle desde la ventana del pajar. Su abuelo dijo que estaría bien si ella dormía allí. El cálido sol radiante en la ventana despertó a Heidi a la mañana siguiente. Pronto Pedro vino a buscar a Swanly y Barley. La niña quería ir también, así que su abuelo empacó un almuerzo para los dos. Heidi y Pedro pronto se convirtieron en los mejores amigos y pasaban todos los días juntos. A Heidi le gustaba vivir en la cima de la montaña. Muchos días felices y semanas iban y venían. En poco tiempo ya era Navidad. El abuelo de Heidi le dio una guitarra como regalo. Heidi nunca había tenido una Navidad tan buena como esa. Un día después de Navidad, la tía de Heidi regresó. Le dijo al abuelo que había encontrado un lugar para que Heidi se quedara, en donde recibiría algún tipo de educación. Fue con la familia Seseman, en Frankfurt. El viejo no quería dejar ir a Heidi, pero al fin consintió. Heidi tristemente se despidió de su abuelo y de Pedro y siguió a su tía montaña abajo. Tomaron un tren a Frankfurt, pero incluso la emoción del viaje no le levantó el ánimo. Los Sesemans vivían en una casa grande y oscura. El ama de llaves, la señorita Rottenmeier, siempre parecía que estaba disgustada por algo, pero finalmente le dijo a Heidi que pasara. Luego Heidi conoció a Clara, la hija de los Seseman. Clara había pasado la mayor parte de su vida en una silla de ruedas. Se sentía sola y feliz de tener a alguien que le hiciera compañía. Debes haber odiado dejar la montaña, le dijo a Heidi. Heidi asintió levemente con la cabeza. A Heidi le dieron ropa nueva y una habitación propia. Le gustaba Clara. Clara era linda y siempre mantenía conversaciones interesantes, pero todavía extrañaba a su abuelo, a Pedro y a las cabras. Clara intentó ayudar. Ella inventó juegos para jugar y comenzó a enseñar a leer a Heidi. Pasaron varios meses, pero Heidi todavía se sentía estrecha y encerrada en la gran casa deprimente. Después de haber vivido en las montañas, todo parecía demasiado pequeño para ella. Un día de abril, ella no pudo soportarlo más. Huyó. Salió sigilosamente de la casa a la calle y al centro de la ciudad. Allí encontró una torre muy alta. Decidió subir a la cima. El viento de las montañas soplaba libre y despejado y brillaba el sol. Durante un minuto, Heidi se sintió como en casa. Cuando Heidi bajó de la torre, un policía la detuvo y le preguntó dónde vivía. Heidi le dijo. Él la llevó de regreso a la casa de los S-Mann. La señorita Rottenmayer estaba enojada y encerró a Heidi con llave en su habitación. No se puede confiar en ti, niñita, dijo. Algún tiempo después, una amable señora de edad entró a la habitación de Heidi. Era la abuela S-Mann, que había venido de visita. Ella decidió que Heidi y Clara necesitaban un viaje a las montañas. Y así, en poco tiempo, todos estaban listos para ir. Después de un par de días, llegaron, y el abuelo de Heidi estaba muy feliz de ver a las dos muchachas. Él les dijo que podían dormir en su cama grande. Él dormiría en el pajar, y la abuela S-Mann se quedaría cerca en Dorfli. El aire de la montaña era como medicina para Clara. Una bella mañana se sentía tan bien que decidió intentar caminar. Heidi y Pedro la ayudaron al principio. En poco tiempo, iba a la pradera alta con ellos todos los días. Después de dos semanas, la abuela S-Mann regresó con Clara, quien se comprometió a visitarlos pronto. Pero Heidi se quedó. Por fin estaba completamente feliz. En el aire limpio de las montañas, la vida parecía tan hermosa como las flores a su alrededor. Fin